¡Suscríbete al canal! Y le doy la más cordial bienvenida nuevamente a mi querido Ventura Laos, el tigre hispano. Gracias, señor. No, gracias a ti por habernos invitado otra vez, volver a estar otra vez con mis compañeros y a todo el público en general. Muchas gracias. Aquí junto a mí, mi querido Fresero. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues muchas gracias por considerarme tu amigo, porque para mí tú sí eres de gran amigo mío. Gracias, Fresero. Y muchísimas gracias por esta nueva invitación para que la gente pues siga recordando lo que es el Fresero. Muy bien. Y mi querido Bucles, aquí a mi lado derecho. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por otra vez la invitación para que el público se dé cuenta que sí, sí tiene uno. Muchas gracias. Y hoy no deje que, que no lo dejen, hoy sí tiene que hablar. Sí, voy a hablar. Y mucho, ¿eh? Porque el Fresero no lo deja hablar, este Bucles. Y mi querido baby Richard, bienvenido, mi querido Richard. Hombre, muchas gracias por la invitación nuevamente y este, pues para seguir platicando lo que, lo que hablamos de la, la vez pasada de, relacionado con todo el mundo de la lucha libre. Bueno, amigos, pues, la semana anterior hablábamos del protagonismo de los referis y yo mencionaba que, bueno, para mí, por ejemplo, esta fotografía del Güero Rangel, donde está con mi padre, de Eddie Palau, del señor Blancarte, yo pienso que eran referis muy serios que no buscaban ser protagonistas e incluso no quiero decir que ustedes lo sean, pero actualmente el referi quiere ser como parte, ¿no? Como, como, ya hasta dar autógrafos. Cuando antes el referi, pues, pasaba desapercibido, no porque no fuera una figura, pero la gente se enfocaba más a los luchadores. Y ahora, bueno, pues, los referis creo que juegan en el cuadrilátero, toman decisiones muy a la ligera, le levantan la mano a quien de pronto es su favorito. No sé, ¿cómo, cómo? ¿Qué opina, mi querido? Permítame, le voy a decir, este, que pasa esto, volvemos a lo que dijimos en el programa anterior, no es otra cosa más que una educación luchística. Por ejemplo, yo en mi caso tuve una función en la sala de armas con unas luchadoras de triple A y cuando subimos a trabajar, las luchadoras me dijeron, una de ellas me dijo, ¿tú quién eres para que tú me agarres o me digas por qué voy a hacer esto? Tú no eres nadie. Con unas palabras muy soeces. Entonces yo dije, bueno, si no le parece lo que yo voy a hacer como refere, luchen como ustedes quieran. Yo creo que la parte fundamental es lo que han dicho todos mis compañeros. Se ha perdido una cosa bien importante que es el respeto. A lo mejor no son consejos, inclusive Ventura, yo tengo muchos años dentro de la lucha, de refer tiene más Ventura, pero él ha visto cuando he llamado a los compañeros y les digo, ¿sabes qué? Todas las palmadas que tienes que contar las tienes que contar iguales. ¿Por qué cuando está el rudo, cuentas una, dos, tres, y cuando está el técnico cuentas una, dos, no? ¿Quién hace eso? El tirante, es uno de ellos. A lo mejor el tirante. Pero es al revés, ¿no? Sí. Él le cuenta despacio a los técnicos. No, si cuando él le da la gana, se acabó. Y cuando uno, uno. Eso es indebido. Claro que es indebido. Sea quien sea, debe de contarse al mismo ritmo. ¿Y ustedes no se lo han dicho, por ejemplo? No, porque el señor hace lo que quiere y nosotros, a nuestro criterio, hacemos lo nuestro. El señor hace lo que él quiera, usted es su persona, él manda sobre él. Como a los demás compañeros les distingue otras cosas. ¿Usted es neutral? Pues sí, sí, soy neutral. La verdad sí soy neutral. Por ahí tengo una foto donde traigo la cinta desamarrada porque el arcángel de la muerte me desabuchó la máscara. Y cuando yo trato de desquitarme y desabrochársela a él, usted me está jalando la mano. Sí, porque sí. ¿Por qué? Porque sí, él ya te la desató a ti la máscara. Sí. Entonces, ¿por qué? Entonces, sería una lucha de desamarrar máscaras. Pero a él, ¿por qué no le dice, oye, no le toques la máscara? No, a él sí le dije que no te la quitara, que se abstuviera de quitarte la máscara. O sea, él a lo mejor me obedeció. Tú no me obedeciste, tú seguiste necio a quererle quitar la máscara. No, pero fue el día que le dijo, si me dejas quitarle la máscara al santo, te regalo ese reloj, mire ese. Sí, así fue la cosa. Tú me dijiste, ¿por qué a mí me detienes cuando le quito la máscara? Es lo que a mí no me gusta de los referis. O sea, el rudo hace lo que quiere, se mete sin dar el relevo, se mete en tres contra uno, o agarra cada rudo a un técnico. Y cuando uno quiere hacer lo mismo, ahí sí el referi nos detiene. No, ahora ya no se hace eso, ¿eh? Ya tiene tiempo que la empresa ya no se hace eso. Bueno, usted me menciona que hay nuevas... Hay nuevas órdenes. Nuevas órdenes, nuevas reglas. Nuevas condiciones, nuevas reglas. Que me parece muy correcto. Lo serio que era antes, anteriormente, era la empresa mexicana de equilibrio, la serie estable. ¿Por qué? Porque ahí tienes los mismos referes. El señor Güero Rangel, el Paz Descanse, el señor Palau, el señor Blancarte. Eran referes con toda la extensión de la palabra. Ellos se hacían respetar y respetaban a los compañeros. Palau era protagonista también. Pero era serio. Sí, sí. ¿Era protagonista? Palau hacía sus cosas de vez en cuando. Se quitaba ese cinturón. Sí, sí, era otro. Era otra... Era simpático. Era su imagen de él. Era simpático para hacer... Porque él te contaba 1, 2, 4, 5, 6, 19 y 20 y se acabó la lucha. Pero se acabó la lucha. Se acabó la lucha. Sí, exactamente. Sí, claro. Y no le haces caso, se quitaba el cinturón, te daba cinturonazo y te los dejaba marcados. Y si le querían agredir igual, te agarraba las cinturonazas. O sea, a lo mejor protagonizaba algo, pero era simpático y además era un señor de mucho respeto. A lo mejor protagonizaba algo, pero era simpático y además era un señor de mucho respeto. Lo que volvemos a lo mismo, lo que se ha perdido es el respeto. Y a mí, yo he tenido muchos problemas. Además, hace poco tuve un problema con un joven que estaba diciendo muchas groserías en un micrófono. Era una función. Porque finalmente el público merece respeto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estaba diciendo muchas groserías y yo le quité. Y te dije, ¿sabes qué? Ya, métete, ya acabó la lucha. No, que yo sí vengo a trabajar, no vengo a hacerme tonto. Que no, es que... Digo, espérame, no sé por qué me dice eso. Total, era una función hasta gratis. Digo, a mí no me... Discutimos algo. Y él me decía de respeto. Que no lo respeté porque le quité el micrófono. Digo, si se tratara de respeto, tienes que respetar primero al público sin decir tantas leperadas. Y es hijo, yo no sabía que es hijo de un luchador amigo de todos nosotros. Que ya ha fallecido. Bueno, yo pienso que para llegar a una conclusión es el respeto lo que se ha perdido. Y definitivamente. Yo quiero decirles algo y le quiero decir al público. Yo con Richard me llevo muy bien, me llevo fuerte. Pero cuando está de referee, lo respeto. Sin embargo, Ventura Laos es muy serio. Juego con él y Baturro y jugamos, pero también le tengo un gran respeto. Como autoridad en el ring y también en la vida cotidiana, me llevo más fuerte con Richard. Y al Bucles y al Fresero, que son los que están aquí, pues también los he visto siempre con mucho respeto. No te afecta, Richard, tú eres muy juguetón y eres llevado y te llevas muy bien con todos, pero a veces eres pesado. Fíjate que no soy ofensivo. No, 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 pero a lo que voy. Esa manera de llevarte con muchos compañeros, ¿ese límite se rompe arriba del ring o sí te respeto? Te voy a platicar algo, te voy a platicar algo que, o les platico algo que me pasó. Yo siempre cuando alguien debuta en una arena grande, que en este caso es la Arena México, por eso a la que yo voy, siempre les digo, ¿qué tal, cómo te sientes? ¿Sientes bien? Te voy a dar cuenta que estás luchando en la Azteca-Budocca. No, no pasa nada, es lo mismo. Y siempre trato de andar bromeando con ellos para quitarles esa tensión. Y un día un joven, que te lo juro que no recuerdo quién fue, que estaba yo bromeando con él, y me dijo, ahora le pinche viejo, y ahí dije, ah, caray, este joven no merece que le dé yo algo de confianza. O que le des confianza. Porque no me va a respetar. Entonces bajando, le dije, joven, discúlpeme, yo trataba de que bromear. Ay, no, señor, no, 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 mejor déjelo así, ¿qué le parece? Pero no me acuerdo quién es el joven. ¿No te acuerdas o te da frío? No, 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 te lo juro que no me acuerdo porque era un joven. No sé, no, a mí me ha pasado también varios meses. Era un joven que estaba debutando. Y yo pienso que es el hermano del trueno, no recuerdo, a lo mejor me equivoco, pero no recuerdo quién es el joven. Pero sí me dijo, cálmese pinche viejo. Entonces sí me sentí medio incómodo porque dije, bueno, yo trato de ayudarlo. Me meto lo que no debo. Quitarle los nervios. Ahora también, digo, a lo mejor no lo hizo con mala intención, ¿puede ser? No, yo creo que sí. Porque arriba del ring también uno... No, pues de ventar mal. Yo no soy grosero. No, no yo soy. Y a veces sí me enojo y vivo groserías, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estás con adrenalina hasta arriba. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Por ejemplo, yo veo a Fray Tormenta, es un sacerdote y es mi superamigazo. Y arriba del ring me mienta la madre. Pues sí, porque te digo... ¿Por qué? Porque pues es... Cambia, ¿no? Arriba del ring es la adrenalina. La adrenalina que tienes. Sí, es diferente el estar abajo y decirte lo directamente, una mentada, arriba del ring. Porque arriba del ring, pues es el... ¿A usted lo han ofendido fuerte? Sí. No me diga la grosería porque... No, no, no. A Richard le encanta. No, a él sí, pero... ¿A quién lo ha ofendido? Yo soy veracosal. ¿Qué usted lo había dicho? ¿Sabes qué? Hasta aquí. Pues la verdad no me acuerdo. Y no es que no quiera decirlo. Pero sí lo han ofendido. Pero sí, sí me han ofendido, me han dicho bla, 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 bla. Y me he tranquilizado, he tratado de calmarme y he seguido trabajando igual. ¿A usted Bucles? También, también los compañeros son groseros y le falta más el respeto. Yo cuando subo a trabajar yo no ando jugando con nadie, ni me llevo con nadie. No me presto a eso de andar jugando. No, es cierto. Cuando luchaba yo conmigo. ¿Y usted? ¿A quién me vas a dejar mentir tú? ¿A yo fui? Sí, exactamente. ¿Yo le faltó respeto? Varios veces, varias veces. ¿Cómo van? Arriba del rin. No, mire. A ver, dígame. Y yo te lo voy a decir. Como amigos, gracias a la amistad que me has brindado arriba del rin, somos unos trabajadores. Tú como luchador y yo como refre. Yo siempre, siempre me di a respetar con todos los compañeros y siempre me respetaban. De vez en cuando me querían faltar el respeto, pero pues allí... Pero a ver, al grano, ¿qué? Al grano, pues, dos veces me dejaste sin camisa, dos, tres veces me dejaste, me dejaba sin camisa, ¿te acuerdas? Sí, sí recuerdo. Pero bueno... Le compramos una... Le compramos una... No, bueno... Hay tres tipos de inventadores. Eso es una falta de respeto. Vamos a un corte, vamos a un corte. Estamos, amigos, en esta mesa redonda platicando con David Richard, con el tigre hispano, con el bucles y con el fresero. En un tema, bueno, pues, divertido y polémico que es un personaje que es como lo es el referee. Y continuamos después de una pausa aquí en Experiencias con el Hijo del Santo. Y nunca me la pagaste. Bueno... Una falta de respeto al referee. Espéreme, lo de las pagadas no hay problema. Pero yo le ofrezco una disculpa por haberle roto su camiseta o su camisa, porque usted es la autoridad. Pero... Pero por algo ha de haber sido. Yo pienso que sí, por ser... Una vez, una vez... Por muy rodo que era yo. No, una vez me... Yo luché contra el Negro Casas por el campeonato mundial de peso ligero, si no estoy mal. Y sin querer yo a usted le di un empujón. Y usted me descalificó. Pues sí, porque fui hasta la tercera vila. Pero fue un accidente. Y no sé si fue en esa ocasión que de impotencia, bueno, pues me fui sobre usted y le ofrezco la camiseta o la camisa. La camisa de la playa. Yo estoy de acuerdo con usted. Es una falta de respeto, porque uno no debe, como luchador, nada te da derecho a tocar al referino. Eso estoy de acuerdo. Pero bueno. Pero ya muchas veces, o la adrenalina que ya trae uno arriba, pues ya no respeta. Pero está usted de acuerdo que usted también... Está usted de acuerdo que usted también muchas luchas se perdieron por culpa del fresero. No nada más del hijo del santo. Muchas veces perdió dos caras, muchas veces perdió Blackman, muchas veces perdió el matemático, porque usted tomó una mala decisión. No, no eran malas decisiones, al contrario. Era darme respetar. Si el señor me tocaba cualquier cosita, yo estando arriba de una autoridad, que es el refere, tienen que respetarlo al 100%, así sea quien sea. Yo, con su señor padre en paz descanse, tuve infinidad de luchas. ¿Se lo referió muchas veces? Muchas veces, muchísimas veces, en San Juan, Pantlán, en Celaya, en Irapuato, en muchos lados, en el Toreo de Cuatro Caminos. Una vez me tocó, una vez. Y nunca, el profe, nunca me tocó un pelo y nunca lo descalifiqué, porque él siempre era una persona, una personalidad arriba del cuadernátero. Estoy de acuerdo en eso. Fíjate que... Y el suegro de usted es uno de los hermanos Blancarte. De los hermanos Blancarte, Rudy Blancarte. Que fueron grandes luchadores y posteriormente fueron... Y él fue el que refirió la lucha de Santo contra Blackshadow, Máscara contra Máscara. Él fue el que la refirió la lucha. Muy bien. Y usted quería comentar algo, Bucres. ¿Usted refirió al Santo? Sí, una vez, en Tezuitlán, Puebla. Sí, le tocó. Sí, es una persona excelente, excelente persona. No, no, para nada molesta al refe, molestaba al refe, para nada. No, no afina por eso. Sí, subió a hacer su trabajo. Sí, sí, era una persona... Pero yo creo que también ustedes, y perdónenme, yo coincido con ustedes, de que el respeto para el Santo, pero también ustedes yo creo que lo veían con mucho respeto. Claro. No ven igual, no creo que vean igual al Hijo del Santo, o al menos en mis inicios, que al Santo. O sea, yo no creo que usted, si hubiera referido al Santo, le hubiera estado jalando el brazo. No, 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 para nada, el señor era todo mi respeto para él. A ti sí, a ti sí te jalaría el brazo y te haría otras cosas más también. No, no, me lo ha hecho. No, no, me lo ha hecho, te lo he hecho, te lo he hecho. Quedarme corto, por decirlo así, pero yo desde que lo he referido a usted bastantes veces, yo jamás, jamás he jugado con usted, jamás le he jalado, lo he respetado como lo que es un luchador. Jamás. No le he faltado el respeto. Y ha sido mutuo el respeto. Sí, claro que sí. Así debe de ser. Claro, es que yo estoy de acuerdo con eso. Fuera y dentro del brazo. Que hace 40 años, no precisamente era que se respetara a el santo, se respetaba a todo mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. A cualquier luchador, cuando tú empezabas a luchar, le hablabas de usted. Bueno, es que se ha perdido el respeto en todo, Richard. De acuerdo. Incluso en el vestidor, yo recuerdo a ver, cuando conocí a Fishman, era hablarle de usted a Fishman, a Canec, al perro aguayo. Y ahora los jóvenes... No, ya se llegaron. La verdad, ni siquiera te saludan. Ni antes... Sí, como no, si llegas a saludarlos, están hablando por el celular, te dicen, sí, hola. Y se le digo, oye, volteéme a ver a la cara. Sí, sí, o se te da la mano. Sí, veme a la cara por mes para saludar. Pues yo creo que el problema, entonces, si llegamos a una conclusión es que se ha perdido el respeto. El respeto, sobre todo. Y se ha perdido la autoridad de los promotores del patrón. Se quiere recuperar otra vez eso. El profesionalismo de parte de los luchadores también se ha perdido. El profesionalismo de parte de los luchadores. Richard, antes, ¿qué hacían? Llegaban a una arena, yo cuando luchaba, una hora antes, así fuera la estrella. Yo sigo llegando una hora. Una hora antes, llegaba uno a los vestidores. Ahora llegan corriendo y con la maleta la avientan, pum, pum, para cambiarse, porque ya van a subir a luchar. Eso es profesionalismo. No, 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 es profesionalismo. ¿Vo a referiar? El señor llega, el señor llega siempre, empieza la función a las ocho y media y llega al veinte para las nueve. ¿Es cierto eso? ¿Por qué? Se va haciendo costumbre, como regularmente nos ponen en luchas no de abajo, como que va haciendo costumbre. Se va haciendo, cuando yo me volví referé, le dije al señor Alonso que fue el que me lo propuso, porque me lo propuso, yo debuté, pues tú ibas en esa gira, yo debuté de referé en Japón. Y cuando el señor Alonso me dice, le digo, ¿sabes qué? Es que tienes, el referé es el primero que llega y el último que se va. Las empresas. Y es cierto, porque ustedes tienen que subir a trabajar muchas veces desde la primera lucha. Toda la función a veces. Son cinco luchas que se tienen que aventar, es la responsabilidad del referé y es cierto que ganan poco, ¿no? Y eso no me parece justo y por eso yo trato de que mis compañeros, no mis referé, porque son mis compañeros, pues ganen bien. Y lo digo con mucho orgullo porque sé que Mano Negra, que Black Terry, que el Negrito Navarro o quien está con nosotros gana su dinero justo. Tenemos tanto, estamos tan cerrados los compañeros de la lucha libre que no nos damos cuenta. Te dijiste una gran verdad ahorita en este momento. Todos somos compañeros que trabajemos en diferentes empresas. Es otra situación completamente diferente. Yo, si hay una función de todo por el todo, te lo digo, yo voy y me meto al camerino y saludo a mis compañeros. Y ahí has estado con nosotros. Si voy a una función de triple A, me meto al camerino y saludo a mis compañeros. Yo en todos lados que tengo esa fortuna de que voy y saludo a todos mis compañeros. Si los compañeros no te respetan. No te respetan, claro, claro. Yo, mira, perdón, yo tengo, me siento orgulloso, a pesar de que ya tengo yo tres años de estar retirado. Yo paso por la arena México, veo compañeros, veo luchadores de ahí de la México. Me dicen, hola jefe, ¿cómo estás? Y me abrazan y con el respeto que anteriormente me tenían. Ahora un preliminarista. Si, mira, ahí va el viejo ese. O a lo mejor ni saben. Y yo, gracias a mi profesión, a todos, a todos los compañeros que yo he visto, que me han visto, me saludan, me abrazan. Me dicen, ¿cómo he estado jefe? Y jefe para acá y jefe para allá. Es el respeto que le deben de tener todos a uno. Uno ya porque está viejo o porque está joven, pero son compañeros. Bueno, sobre todo que están retirados, ¿no? Que ya no está activo. Efectivamente. Y precisamente, seguramente los jóvenes que nos ven, los niños y los jóvenes, pues ubican a Baby Richard, porque lo ven en la televisión, en las funciones del consejo, lo mismo que Aventura Laos, que lo ven referiar. Pero yo les quiero presumir esta foto de mi querido Bucles, que está con, fíjense nada más con quién está. Y vean qué bonita foto, con André el Gigante. Era su bebé. ¿Quién referió a esta lucha, Bucles? ¿Usted? Sí. ¿Cuándo estuvo en el toreo? Sí. ¿Cuántas veces lo referió? Como tres veces. Tres veces. Y también el fresero. No, pero el mágico. El fresero también tuvo la oportunidad de... Sí. ...de referiar a quién, a Hogan. ¿Quién referió a Hogan? Paul Hogan, yo tuve la fortuna de referiarlo con Canec, a Cojina, a Gigante Warrio, a infinidad, casi a todos los extranjeros que vinieron al toreo. Tuve la fortuna, yo y el Bucles, de subir a referiar a todas las estrellas internacionales que vinieron al toreo, nacionales e internacionales, porque está mal que yo le diga, pero el Bucles y yo éramos los caballitos de batalla del Torado de Cuatro Caminos. Sí. Éramos los referes, estrellas, como anteriormente el señor Loss y Baby Richan en la Arena México. Yo refería muchas veces a la Arena México. Sí, ahí hay... Y tengo el orgullo de ver, siendo compañero del Güero Orangel en Paz Descanse, de ver este... ¿Ya no le tocó Palau? No, no, ya no me tocó Palau, pero me tocó verlo, me tocó ser amigado con él. Con Gran Davis. Juan Gran Davis también referí, cuando se hizo el intercambio de luchadores del toreo y la Arena México. El Gato Montini también estaba en ese tiempo. El Gato Montini estuvo también en AAA, en el toreo, en la México. No, en el toreo yo creo que no, ¿eh? Pero porque era hermano de esta persona. De Pianono, es hermano de Pianono. Y de Juan de la Arena de Pianono. Y de Juan de la Arena de Pianono. Y aquí, bueno, Richard no se queda atrás, también con luchadores. Detalle Internacional. ¿Con quién estás aquí, Richard? Es Kane. Tuve oportunidad de ir a la WWF en Puerto Rico. El señor Víctor Quiñones me hizo el favor de llevarme por allá. Y pues ahí tenemos una con Kane, por ahí tengo una con Terry Funk. Terry Funk es este hombre, ¿no? Exactamente. Aquí estás. Él es Terry Funk. Terry Funk. Y ahora, quiero decirte algo. Yo creo que los compañeros lo han, lo vivieron, lo sintieron. Pero cuando venían aquí a México los extranjeros se tenían que adaptar a las reglas mexicanas. Claro. Pero miras qué difícil es cuando vas a otro país con diferente idioma y que tienes que adaptarte a las reglas de allá. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando fui con WWF. Es otro sistema de trabajo. Claro. Y es completamente diferente. O que me han llevado, a mí me han llevado exclusivamente a referiar a Japón una lucha de campeonato mundial. donde llevan tres, hubo una lucha con el último dragón que hizo una función donde dos dragones japoneses exponían su máscara, pero quisieron hacerla tipo México a tres caídas y llevaron un réfere de cada país, un mexicano, un americano y un japonés. ¿Y el fondo? No, bien, porque cada réfere refería va a una caída. A lo que me refiero es qué difícil es referiar cuando desconocen el idioma, las reglas son diferentes. Es difícil. Afortunadamente yo he tenido la gran suerte de ir algunas veces a Japón, yo digo que más bien muchas veces, algunas de réfere, algunas de luchador, y ya me he adaptado más o menos al sistema. Al sistema, pero qué difícil es, porque los compañeros, pues mi respeto, porque a mí me hubiera gustado referiar una lucha de ellos. De estos grandes. ¿Usted referió a algún luchador extranjero, Ventura? Sí, bueno, entre ellos a Gigante Silva. ¿En la Arena México? Sí, en la Arena México. ¿Cómo se llamaba? ¿Curgan? Julio, sí, también, varios, me ha tocado. El Strongman. ¿Y luchó con extranjeros cuando fue luchador? Sí, bueno, aquí, no, yo iba, cuando fui a España, pues lógico, en Europa luché con extranjeros. Iba yo como mexicano, pues luché con muchos extranjeros allá. Luchadores inclusive de diferentes países, alemanes, franceses, de todos los países de Europa, luché en Barcelona y en parte en Madrid. En todos sus lugares luchaba yo con ellos, extranjeros, y como dice Richard, es muy difícil, pero como la lucha mexicana siempre se ha visto más estética, se ha visto más técnica. Entonces, los muchachos hasta le decían a uno, oye, pues enséñame esta llave porque aquí no se hace. Yo les decía, se hace así, asado, y ya agarraban, fueron agarrando más. Entonces, con lo poco, el poco tiempo que estaba yo conviviendo con ellos, ellos agarraban el modo de luchar de uno, pero adaptarse al sistema de ellos, a la lucha de ellos, también es un proceso más difícil. Y les agradezco mucho a los cuatro. Gracias. Gracias. Que nos hayan acompañado en esta mesa redonda con este tema de los referis y, amigos, a ustedes los invito para que continúen aquí en Experiencias con el Hijo del Santo.